El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la prohibición de residencia durante tres años en una pequeña localidad de la Merinda de Pamplona a uno de sus vecinos de 68, condenado por tocamientos a una menor de 12 años. El acusado ha sido desterrado de su vivienda, de su localidad, ante la gravedad de los hechos. Había recurrido, pero el Tribunal Superior de Justicia ratifica la distancia de alejamiento respecto a la víctima de 200 metros durante esos tres años, así como la prohibición de residencia en la misma localidad durante ese periodo.